Un poco más y ya no me verán. Y luego un poco y me verán. Entonces, algunos de sus discípulos se decían unos a otros, ¿qué es esto que nos dice, un poco más y no me verán? Y de nuevo, un poco y me verán. También porque yo voy al Padre. Por eso decían, ¿qué es esto que dice, un poco? No sabemos de qué habla. Jesús sabía que querían preguntarle, y les dijo, Yo dije, un poco más y ya no me verán. Y luego un poco y me verán. ¿Es esto lo que se preguntan entre ustedes? En verdad les digo, que llorarán y se lamentarán, pero el mundo se alegrará. Estarán tristes, pero su tristeza se cambiará en alegría. Palabra del Señor. Vuestra tristeza se convertirá en gozo. Reverendo Joan Pérez Pulido y Gutiérrez Secretario del Obispo de San Feliu. San Feliu de Jobregat, España. Hoy contemplamos de nuevo la Palabra de Dios con la ayuda del Evangelista Juan. En estos últimos días de Pascua sentimos una inquietud especial por hacer nuestra esta palabra y entenderla. La misma inquietud de los primeros discípulos, que se expresa profundamente en las palabras de Jesús, Dentro de poco ya no me veréis, y dentro de otro poco me volveréis a ver, concentra la atención de nuestras inquietudes de fe, de búsqueda de Dios en nuestra vida cotidiana. Los cristianos de hoy sentimos la misma urgencia que los cristianos del primer siglo. Queremos ver a Jesús, necesitamos experimentar su presencia en medio de nosotros, para reforzar nuestra fe, esperanza y caridad. Por esto, nos provoca tristeza pensar que Él no esté entre nosotros, que no podamos sentir y tocar su presencia, sentir y escuchar su palabra, pero esta tristeza se transforma en alegría profunda cuando experimentamos su presencia segura entre nosotros. Esta presencia, así nos lo recordaba San Juan Pablo II en su última carta encíclica Iglesia de Eucharistia, se concreta, específicamente, en la Eucaristía, la Iglesia vive de la Eucaristía. Esta verdad no expresa solamente una experiencia cotidiana de fe, sino que encierra en síntesis el núcleo del misterio de la Iglesia. Esta experimenta con alegría cómo se realiza continuamente, en múltiples formas, la promesa del Señor, «He aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo». La Eucaristía es misterio de fe y, al mismo tiempo, misterio de luz. Cada vez que la Iglesia la celebra, los fieles pueden revivir de algún modo la experiencia de los dos discípulos de Emaús, entonces se les abrieron los ojos y le reconocieron. Pidamos a Dios una fe profunda, una inquietud constante que se sacie en la fuente eucarística, escuchando y entendiendo la Palabra de Dios, comiendo y saciando nuestra hambre en el cuerpo de Cristo. Que el Espíritu Santo llene de luz nuestra búsqueda de Dios. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!